¿Qué pasa si te llevaras a uno de los dos a una isla sabiendo que estarías a salvo? Porque sería el que mejor iba a cuidar de ti, entre tu padre y yo, ¿a quién elegirías? A mi padre. No creo que te equivoques. Hola, soy Lee. ¿Qué le ha pasado a mi hermano? Así que ese es Lee Chander. No lo entiendo. ¿Qué parte no comprendes? No puedo ser su tutor legal. Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado. Creo que su idea era que te reubicaras. ¿Reubicarme dónde? ¿Aquí? Verás, yo tenía entendido que pasabas temporadas aquí. Hola, mi vida. Solo estaba de apoyo. Lee, nadie puede entender por lo que has pasado. Y si de verdad crees que no puedes hacerte cargo, estás en tu derecho. ¿Qué vamos, al orfanato? Caña, sube al coche. No puedo obedecerte si no abres la puerta. Decidas lo que decidas, puede quedarse con nosotros. Si quiere venir los fines de semana. ¿Quieres ser su tutor legal? Bueno, verás, somos muchos en casa, pero ya es hora de que algunos se dependicen. ¿Diga? Hola, Lee. Solo llamaba para darte el pésame. ¿Cómo está Patrick? Todavía no se abre conmigo. ¿En serio te acuestas con esas chicas? No pasamos del sótano. Explícate. Pues que estoy en ello. Si no quieres ser mi tutor, por mí vale. No es eso, es que es complicado. Mis colegas están aquí. Tengo dos novias y un grupo de música. Tú eres conserje en Quincy. ¿Qué más te da donde vivas? Joder. Te dije un montón de cosas horribles, pero mi corazón estaba roto y sé que el tuyo también lo estaba. No lo entiendes. No hay más. No es cierto. Creo que no me encuentro bien. ¿Quieres que avise a tus amigos? No lo sé. Dime, ¿qué necesitas? No voy a molestarte, voy a quedarme aquí hasta que te calmes. Vale, ya me he calmado. ¿Quieres irte, por favor? No. ¿Qué pet será? ¿Un tiburón blanco o una barracuda? ¿Quién sabe? No es un tiburón. ¡Tira del sedal! No es un tiburón. 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 No es un tiburón.